Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos una noticia candente sobre Alejandra Rubio y Carlo Costancia. Después del anuncio del embarazo de Alejandra, Carlo se ha convertido en el centro de todas las miradas debido a su última traición. ¿Quieres saber qué está pasando con esta pareja y las controversias que lo rodean? Quédate con nosotros hasta el final. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras actualizaciones y noticias. Vamos allá. Unas horas después de que Alejandra Rubio haya anunciado su primer embarazo, Carlo Costancia se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya salido a la luz su última traición a la madre de su primer hijo. Durante estos años, la influencer siempre se ha mostrado muy reacia a hablar públicamente de su vida privada o a vender algún tipo de exclusiva. Por eso ahora, y tras su última entrevista, ha sido muy criticada y cuestionada. Pero todo apunta a que, por ahora, esta ha sido la única vez que Alejandra Rubio se ha prestado a ganar dinero de esta manera. Sin embargo, no sería la primera vez que Carlo Costancia se habría embolsado cierta cantidad de dinero a costa de su novia. A principios de febrero, esta mediática pareja se convirtió en el centro de todas las miradas tras ser, supuestamente, pillada por semana. A través de su correspondiente portada, la revista confirmó la relación sentimental de estos dos jóvenes. No obstante, y aunque en un principio parecía que se trataba de un robado, varios profesionales de la comunicación no tardaron señalar a Carlo Costancia. Y todo después de asegurar que había sido el actor el que se había puesto en contacto con la prensa para pactar dichas fotografías. Ahora, Sergio Garrido ha vuelto a sembrar la duda sobre la actual pareja de Alejandra Rubio al confirmar que ha intentado llegar a un acuerdo económico con él. Actualmente, la pareja se encuentra de vacaciones en la isla de Ibiza. Motivo por el que el paparazzi y varios de sus compañeros se han trasladado hasta allí en busca de la foto perfecta. Pero, según ha asegurado en tardear, cuando le han pedido a Carlo Costancia que posara junto a la madre de su futuro hijo, la respuesta que han recibido no ha sido la esperada. Le hemos dicho, posa un poco con Alejandra en la popa del barco y te dejamos tranquilo. Y él nos ha dicho, bueno, claro, pero si hacemos eso tenemos que cobrar, ¿no? Así me lo ha dicho él. Carlo Costancia estaría intentando ganar dinero gracias a su relación con Alejandra Rubio. No hay ninguna duda de que Carlo Costancia y Alejandra Rubio se han embolsado una gran suma de dinero por su última exclusiva. Tanto es así que, según ha asegurado Kiko Matamoros en Ni que fuéramos, la cantidad ascendería hasta los 85.000 euros. No obstante, todo apunta a que el actor también está intentando aumentar su patrimonio económico a espaldas de la influencer. O eso es lo que, por lo menos, ha dejado entrever Sergio Garrido este miércoles, 19 de junio. Durante la última emisión de Tardear, el Popperat Show ha desvelado una de las últimas conversaciones que ha mantenido con Carlo Costancia en Ibiza. Tal y como ha asegurado este profesional de la comunicación, él y otros compañeros le han pedido al actor que posara junto a Alejandra Rubio. Momento en el que el joven ha intentado ganar más dinero a costa de su relación con la influencer. Tanto es así que, a espaldas de ella, no se lo ha pensado dos veces a la hora de pedir algo a cambio. Según Garrido, la respuesta la ha dado el propio Carlo Costancia. Una reacción que, como era de esperar, no ha pasado desapercibida en dicho programa de Telecinco. Ya ven un negocio, claro, ha opinado Leticia Requejo. Por su parte, Ana Rosa Quintana ha intentado justificar las palabras de Carlo Costancia. Yo creo que lo que le ha fastidiado es que la exclusiva sale hoy y, de alguna manera, tú le rompes un poco. Porque son las primeras imágenes en Ibiza. La situación entre Alejandra Rubio y Carlo Costancia ha generado mucha controversia y opiniones divididas. ¿Qué opinas tú sobre las acciones de Carlo? ¿Crees que está intentando aprovecharse de la situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este vídeo si te ha parecido interesante y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias y actualizaciones del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!